Esta semana se ha vivido un nuevo capítulo, que podría ser el último, en la denuncia contra Josep Pamias y la Dulce Revolución por tener plantas de marihuana. Tres socios de esta asociación de la Dulce Revolución declararon el lunes en los juzgados de Balagué y se declararon consumidores de marihuana terapéutica. Bueno, vamos a hablar de todo ello con Josep Pamias. Buenos días, Josep. Hola, buenos días. Muy bien, vamos a hablar de lo que está ocurriendo con el tema de la marihuana, vuestra lucha particular, pero antes de nada estáis pendientes, creo, de si el caso se archiva o si sale adelante la solicitud de una pena por parte de la Fiscalía. Es así, ¿no? Sí, se ha acabado el proceso de instrucción. Declaré yo, declaró la presidenta de la Dulce Revolución, porque cultivaba plantas por encargo de la Dulce Revolución para poderla facilitar a enfermos que no podían en un momento determinado tener acceso a ella y tenían poscánceres o esclerosis. Y, bueno, la fórmula que al final arbitramos eran las asociaciones de que la gente que tuviera una necesidad, pues no podía cultivarlo en casa. Nosotros se la cultivábamos y eran socios de la Dulce Revolución y, a partir de aquí, pues parecía que no tenía que ser tan penable, pero al final parece que lo ha sido igual. En fin, que estamos a la espera ahora de si también inculpan a la presidenta de la Dulce Revolución por ser una red de narcotráfico, en comillas, ¿eh?, me refiero. Claro, claro. Y luego, pues han declarado varios testimonios de cómo lo han usado y cómo se ha beneficiado. Y, bueno, hablando que aquí no hay tráfico, no hay negocio, simplemente hay una autoayuda que nos hacemos entre los socios, ¿no? ¿Red de narcotráfico? Sí, sí, porque, claro, ellos están considerando que no era un caso particular, que tenía 70 plantas allí. Según los Mossos, cuando me denunciaron, ya dijeron que les constaba que era para uso terapéutico, no era para tráfico, ¿no? Pero, bueno, la denuncia sigue adelante. El juez veía que podía haber delito igualmente, porque esto no se puede hacer, porque está penado por la ley. Y, claro, veremos si al final hemos convencido al juez instructor para que lo archive o simplemente ya dicte día de juicio y calificación fiscal, ¿no? Bien, todo comienza hace un par de años, con la visita de unos Mossos de Escuadra a tu finca, de casualidad, porque no tenía nada que ver con el tema de la marihuana. Pero, bueno, acabaron decomisando las 70 plantas de marihuana. La Dulce Revolución se hace cargo de ellas. ¿Cuál es la situación de la marihuana en España actualmente? ¿Qué podemos hacer y qué no podemos hacer con la marihuana, según la ley? Cualquiera para uso propio puede tener una planta en casa. Lo que pasa es que la última ley, Mordaza, esa ley que se ha impuesto a la sociedad española debido a los problemas que hay tan graves de terrorismo aún, se ve. Pero yo creo que es de corrupción podrida que hay en la propia administración, en los gobiernos, en los partidos que no quieren que la gente hable, que la gente haga nada. Bueno, pues gracias a esta ley, pues ahora se persigue de una forma violenta algo que no se tendría que perseguir, ¿no? Pero el cultivo de una planta, dos, tres, para uso propio, si no está visible a los ojos de la sociedad, seguramente el argumento es para que no esté a mano de adolescentes, que eso le parece bien. Bueno, la marihuana ni ninguna planta no tiene por qué utilizarse, sino si es necesario para uso médico o farmacológico, una planta, dos, tres, se puede cultivar en casa. Pero claro, nosotros muchas veces nos encontramos con personas que no pueden cultivársela, mayores, o que no tienen espacio, y hemos creado este servicio de cultivo dentro de la luz de reducción, y esto parece que van a intentar penarlo, pagarlo, porque... Y sobre todo, castigarnos por el hecho de que se ha olvidado el conocimiento de una planta que es extraordinario, pues para cántese cerebral, o de páncreas, o de mama, o de pulmón, o esclerosis múltiple, epilepsia, que nos recuerda los casos de esos niños que no podían hacer una vida normal, que tenían 200 ataques de epilepsia al día, y que hacen la marihuana y hacen una vida normal, ¿no? Y esto se ha hecho público en algunos medios de comunicación, escondiendo los padres su identidad, porque les podrían sustraer la patria potestad de sus hijos, ¿no? Porque claro, el niño tiene que dar 200 convulsiones al día, darle una planta que no tiene nada negocio a la industria farmacéutica es muy peligroso, ¿no? Y con esa planta vayan a solucionar sus problemas, esto es muy grave, muy grave, muy grave. Josep, porque cuando hablamos de marihuana, yo supongo que parte de la audiencia lo relaciona con el aspecto lúdico de la marihuana, lo que se ha hablado, lo que se relaciona con la droga, ¿no? Es decir, pues fumar porros, básicamente. Pero aquí estamos hablando de otro tipo, estamos hablando de un uso terapéutico, por supuesto, pero además creo que es en forma de... no es fumado, estamos hablando de tinturas, otro tipo de procesos, ¿verdad? Sí, en aceites de oliva macerados, o en tintura, en alcohol vínico, o en un orujo, o en whisky, se extrae la sustancia, porque la marihuana, con infusión, con agua, no se extrae en sus propiedades. Tiene que ser base de infusión en un aceite, una tortilla, o en una infusión de leche, o en una tintura de un alcohol, de estos autorizados, ¿no? Hablas de cáncer, esclerosis, epilepsia... A mucha gente esto le puede sonar también un poco raro, una planta que pueda tratar todo esto, y mucha gente pensará, bueno, si esto se supiera, ya se estaría aplicando habitualmente. La pregunta que te quiero hacer es, ¿hay soporte científico para este tipo de afirmaciones que estás haciendo? Niveles de estudios científicos hay. Lo que pasa es que no interesa, porque es una planta que no se puede patentar. Y, claro, destruye el negocio de cientos de medicamentos que sí, que están patentados y valen mucho dinero, y tienen muchos efectos secundarios. La marihuana no tiene efectos secundarios si se plantea un nivel terapéutico, ¿no? Y la medicina actual, que está dominada por estas máximas farmacéuticas, pues, bueno, impiden que esto llegue al gran público, ¿no? Bien, bueno, a raíz de esta denuncia creasteis la campaña Vamos a lo Nuestro, que promueve el cultivo de la marihuana para usos terapéuticos. ¿Por qué este nombre? ¿Por qué Vamos a lo Nuestro? Ya no podemos confiar en los políticos. Se han producido tanto, el poder siempre corrompe, y, por tanto, tenemos que hacer nuestra vida al margen del sistema, al margen de la política, y proponemos que cada cual se plante su planta y que, además, ofrezca su excedente para personas enfermas que, en aquel momento determinado de enfermedad, no tienen tiempo de cultivar sus plantas, que tengan un compañero que les facilite la planta que a él les sobre, ¿no? Bueno, pues esto se sumaron bastantes personas y ahora, pues, tenemos contactos en toda España, incluso alguno en Hispanoamérica, que cuando algún enfermo que lo necesita los ponemos en contacto para que les faciliten algo de marihuana para poder hacer estos aceites. Me estaba pensando ahora en vuestra página web, en ladulcerevolucion.cat, ¿puede ser? Sí, .com y .cat, sí. .com y .cat. También allí pueden encontrar testimonios, ¿verdad?, de personas, porque esto no es solo los estudios de los que hablábamos, estudios científicos, sino que estáis comprobando día a día, por lo menos con las otras plantas, lo sé, si de buena tinta, con la carancho, estevia, que sí, y supongo que con la marihuana también estáis teniendo un feedback, ¿no?, de personas que la están usando. Y son valientes, porque realmente hay un testimonio de unos padres que explican cómo un tumor celebrado es la única forma de mejorar ese tumor celebrado. Y, bueno, esto también arriesga a sus padres a que alguien les denuncie, ¿no? Y, por tanto, pues sí. Y hay otros casos, pues en casos de artrosis, de dolor de ansitis, de dolores generalizados, cirromialgia, hay un caso de esclerosis múltiple y curación total con la marihuana. En la pestaña testimonios encontrarán, si buscan, pues muchos testimonios que lo han usado, no son testimonios todos de marihuana, sino que hay de otras muchas plantas que se han curado enfermedades graves. Pasa que en muchos de estos testimonios también está el uso de la marihuana. Bien, bueno, pues vosotros vais a lo vuestro, vamos a lo nuestro, como dice la campaña. Claro, claro. Cada uno de nosotros tenemos que cuidarnos, porque el gobierno nos va a cuidar, el gobierno nos va a perseguir muchas veces si actuamos a favor nuestro. Estas tres narices, esto, ¿no? Pues bueno, la vida es así. Sí, y no hace falta ya combatir mal estos gobiernos indecentes, sino que tenemos que decir nuestra vida, nuestra salud, qué mejor médico que nosotros mismos para actuar sobre nosotros. Hay que actuar siempre con mucho conocimiento. Nosotros cuando aportamos una idea de ese tipo, siempre aportamos detrás cientos de estudios científicos que lo avalan. Lo que pasa es que se han ocultado a los ojos incluso de los médicos cuando estudian en la universidad y cuando salen de la universidad son médicos desinformados, que no tienen ni idea de eso. Y bueno, pues es triste, pero es así. Pero cada día, gracias al trabajo que se está haciendo, hay muchos más médicos. Hay una semana que, desde diferentes lugares médicos, oncólogos, que no les digan ir por favor a los reducen a buscar o calanchoe para cáncer, un marihuana para la epilepsia. Y bueno, claro, aquí las castañas de fuego tenemos que sacar nosotros. Pero les agradecemos, son médicos ya conscientes, que como mínimo no esconden la parte de verdad que ellos conocen y lo que pasa es que eso no se lo puedan poner en una receta médica. Tendrán que decir eso de palabra y que lo volviera suficiente. Claro, claro, claro. Bueno, vosotros, al igual que con la stevia, al igual que con las flores comestibles, nos estáis acobardando, vais a tirar para adelante. Ya has dicho incluso que este año reincidiréis, por decirlo de alguna manera, y seguiréis plantando más plantas de marihuana. Vosotros para adelante, ¿no? El año pasado reincidimos y la policía tampoco nos acercó y es que la policía no nos quería denunciar. Sabemos perfectamente que no lo hacemos para tráfico. Pero un hecho de una pérdida de una nieta mía, pues pedimos auxilio y bomberos y, bueno, y mozos y un día que había más de 300 personas en las visitas que hacemos aquí y, bueno, pues... Se lió. Claro, se lió porque, claro, los mozos se encontraban muy comprometidos, entraron en un invernadero con marihuana para ver si estaba con ellos la nieta, pues también entraron mucha gente de los grupos y se dieron ya con la opción de tener que denunciar porque si no alguien no hubiera pedido denunciarles a ellos porque no denunciaban, ¿no? Y, bueno, pues por eso que no hay virulencia por parte de mozos. La virulencia viene de las leyes establecidas y que ahora, pues, habrá que aguantar y chugar con ese problema. Por eso que, como no hacemos ninguna cosa creemos mal, este año vamos al baño pasado repetimos y continuamos 25 pero una noche se nos los llevaron todas. Todos esos poco picantes pequeños que se ven que vienen para allá de todas las partes sabían que había plantas, no lo escondemos a la vista de nadie y una noche y una noche se robaron. No podemos denunciar ese robo porque... Claro, claro. Pero, claro, este año vamos a plantar otra vez aunque sea solo ya por... para provocar un poco más de sistema que por favor que lo legalice porque si no lo que está provocando es que se haga un mal uso de la marihuana cuando si fuera legado sería un uso a la vista de todo el mundo, se establecerían protocolos de uso legales, lo cual favorece el mal uso y los problemas que tienen... Y el narcotráfico, claro, claro. No hay problema. El narcotráfico es la... Después de... El nivel económico los primeros negocios son el armamento. El segundo es el narcotráfico y el tercero es la industria farmacéutica, ¿no? Las tres mafias están muy de acuerdo en que esto matar gente con armas, matar gente con drogas de esas duras como la heroína y la cocaína y utilizar hachís. El hachís no mata a nadie pero claro, también es un negocio terriblemente rentable y luego dentro de las farmacéuticas, claro, pues yo creo que esos tres empresas, esas tres economías terribles fascistas tienen que desaparecer algún día, ¿no? Entonces la farmacéutica tal como está concebida hoy en día es un peligro y es la tercera causa de muerte en Europa para los efectos secundarios de los medicamentos. El curioso es que estén autorizados muchos medicamentos con efectos secundarios terribles y que la marihuana que no tiene ningún efecto secundario se utiliza bien, esté prohibida, ¿no? Solo que quieren medicamentos que maten a largo plazo, a medio plazo, pues que te mejoren un poco, todo es negocio, ¿no? en la vida. O el alcohol y el tabaco, por ejemplo, que son también legales cuando probablemente... que mata a millones de personas es legal y la marihuana que no ha matado a nadie en toda la historia de la humanidad, alguna persona que ha abusado de ella ha podido tener algún brote psicótico, ¿de acuerdo? Pero matar a nadie y que esté criminalizada la marihuana y no el tabaco, todos locos, pues bueno, por favor, ya que el que se quiera suicidar con tabaco que lo haga o con alcohol, pero el que se quiera suicidar con marihuana que también tenga derecho, lo que pasa es que no lo consigue, mucha marihuana que se come no se suicidará, o sea que sí, lógico que se autorice ciertas drogas como el alcohol y el tabaco que matan o antidepresivos que matan más que la cocaína y la heroína juntas, no lo digo yo, esto lo dice pues el jefe de farmacología de la Vallebrón, estamos en la puerta y dice que que las drogas legales para depresiones y esquizofrenias y todo eso matan más que la cocaína y la heroína juntas, no, es tres narices esto, no, pues crea que la gente tiene que tener libertad, si quiere suicidar sí que se suicide, pero hay que tener el derecho de utilizar bien las plantas con las que en concreto con las que no nos podemos suicidar aunque quisiéramos, sino que de paso si tenemos un cáncer quizá nos lo cure, una epilepsia, una explosión múltiple, esto es terrible, absolutamente peligroso para esos intereses fascistas, que es la industria farmacéutica, es el tercer negocio después de armas y narcotráfico y por tanto esto tiene mucha fuerza a esta gente. Bien, Josep, como siempre una entrevista... aquí se asocian dos intereses, el narcotráfico, ya le va bien que esté prohibido, y la industria farmacéutica, que es el otro tráfico narcotráfico legado, tanto que a eso hay que romperlo. Claro, que no quiere que se deje de criminalizar estas plantas. Claro. Claro. Bien, pues como siempre una entrevista que no deja indiferente a nadie, con un montón de afirmaciones muy potentes, vosotros, como siempre, a lo vuestro, tratando de exponer las paradojas del sistema, los intereses ocultos, y yo lo que os deseo es que se archive el caso, por lo menos, Josep, que la cosa quede en nada. Espero, pero bueno, juez, delante de una ley imbécil, como lo que hay, a veces tienen que actuar, los jueces no son libres de actuar según su conciencia, tienen pequeños márgenes de interpretación de las leyes, pero si la ley dice que esto es penable, tendrán que marcar día de juicio, y aquí en el día de juicio vamos a disfrutar, porque entonces aquí podemos aportar médicos, oncólogos, investigadores, que ya nos han ofrecido su colaboración para venir el día del juicio. Que a lo mejor esto no le interesa tampoco al status quo. Que eso ya no le pongo, el fiscal tendrá que decir con libertad qué hace conmigo, o con la dulce reducción, si no verle pena o verle pena, ya veremos, ahora está en ese proceso de decisión de si hay juicio o no. Yo digo que comentas que nos vamos a divertir en el sentido de que entonces va a haber un... Más debate, más debate, exacto, se va a exponer. Se va a visualizar, claro, para esa gente que ha estudiado años y años las grandes propiedades de esa planta, pues se van a poder dividir en un juicio. Bien, Josep, bueno, pues iremos siguiendo el tema. Gracias por lo que hacéis y gracias por estar este ratito aquí con nosotros. Gracias a ti y a todos vos. Un abrazo, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo, conmigo.